El discurso del rey 2010, resumen y análisis El discurso del rey, dirigida por Tom O'Pierre en 2010, es una película que narra la historia del rey Jorge V del Reino Unido y su lucha contra la tartamudez. Ambientada en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la trama se centra en la relación entre el rey y su terapeuta de lenguaje, Lionel Logue. Colin Firth interpreta magistralmente al rey Jorge V, mientras que Jeffrey Ruse da vida a Lionel Logue, creando una dinámica emocionalmente intensa que cautiva al espectador desde el principio hasta el final. La película comienza con Alberto, duque de York y segundo en la línea de sucesión al trono británico, enfrentando grandes dificultades al hablar en público debido a su tartamudez. Su esposa, Isabel interpretada por Elena Vanem Carter, convence a Alberto para que busque la ayuda de Lionel Logue, un terapeuta de habla poco convencional de origen australiano. A lo largo de las sesiones, Logue y Alberto desarrollan una relación que va más allá de lo profesional, basada en el respeto mutuo y en desafiar las limitaciones personales. El trasfondo histórico de la película se entrelaza con la vida privada de Alberto, explorando sus luchas internas y las presiones externas que enfrenta como miembro de la realeza británica. La abdicación de su hermano, Eduardo VIII, y la inminente amenaza de la guerra aportan una tensión adicional a la trama, resaltando la importancia de que el rey pueda comunicarse efectivamente con su pueblo en tiempos de crisis. La dirección de Tom Hooper resalta por su cuidado en los detalles históricos y por capturar la atmósfera de la época con precisión. Los escenarios y vestuarios transportan al espectador a la Inglaterra de los años 30, mientras que la banda sonora de Alexandre Desplat complementa magistralmente cada escena, intensificando las emociones y el drama de la narrativa. Uno de los aspectos más destacados de El Discurso del Rey es la actuación sobresaliente de Colin Fert, quien ganó el premio Oscar al Mejor Actor por su interpretación de Alberto. Fert logra transmitir la vulnerabilidad y la determinación del personaje de manera excepcional, llevando al público a empatizar profundamente con su lucha personal. En cuanto a la relación entre Alberto y Lionel Logue, Jeffrey Ruse aporta humor y humanidad a su papel, complementando perfectamente la actuación de Fert. La química entre ambos actores es palpable, creando momentos de genuina emotividad y complicidad en pantalla. El Discurso del Rey es una película que va más allá de ser un simple biopic histórico. Explora temas universales como el coraje para enfrentar las adversidades, la importancia de la amistad y la superación personal. Es un recordatorio de que incluso aquellos en posiciones de poder enfrentan desafíos internos que deben superar para cumplir con su deber. En resumen, El Discurso del Rey es una obra cinematográfica que no sólo entretiene, sino que también educa y emociona. Con una narrativa sólida, actuaciones excepcionales y una dirección magistral, esta película sigue siendo relevante y poderosa en la actualidad.